Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que está cada uno de ustedes. Como siempre, pues un gusto recibirlos. Ahora con un curso que, bueno, estamos esperando hace bastante tiempo y con un ponente, pues muy apreciado por todos ya, un ponente de casa. Enseguida, pues haré la presentación de curso de nuestro ponente de todo. Reitero mi nombre, soy la arqueóloga Ivonne Encinas y estaré, pues, a cargo de la moderación de este curso que iniciamos hoy. Seis sesiones hablando de arqueoastronomía y astronomía cultural con el doctor Martín Domínguez Núñez. Pues vamos ahorita, bueno, pues a hablar un poquito de esa síntesis curricular, que de verdad sí el doctor la sintetizó mucho porque su experiencia es muy vasta, pero bueno, ¿quién es? ¿Qué nos va a compartir? Un poco de qué publicaciones ha hecho, cuáles son sus líneas de investigación, y pues ya comenzaremos con ello. Los saludo también, gracias por escribir en el chat, por saludarnos. ¿No crean que no los leo? Aquí estoy. Entonces, este, a ver, me voy al chat para ir saldando todo. Ricardo Yam, igual buenas noches para ti también. Samuel Canché dice, buenas tardes, profe. Saludos desde Cobá. Omar Alejandro Méndez, pues también nos da las buenas noches. Igual Carolina García, el Villa. Raúl Muñoz León, desde Oaxaca. José Luis Trujillo, el Chaires, Pedro Rosas, entre pues otros de los compañeros, ¿no? Ana Lilia en Cancún, Liliana González en Mérida. Y bueno, pues yo los saludo desde el Estado de México. Y vamos a proceder pues a la lectura de la síntesis curricular del doctor para poderlo presentar con ustedes, aunque ya en cursos pasados, pues lo han escuchado. El doctor Martín Cuitseo Domínguez Núñez obtuvo el doctorado en noviembre de 2019 por el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, que es el CIESAS. Es maestro en semiótica por la Universidad Industrial de Santander y arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es actualmente profesor asignatura B de la Licenciatura de Arqueología de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua. Es también miembro del Sistema Nacional e investigadores del CONACY como candidato a investigador para el periodo 2023 a 2026. Sus líneas de investigación e interés son la astronomía cultural, la antropología semiótica, las manifestaciones gráficos rupestres y la mitología. Ha sido becario de la Universidad de Carton en Árabe y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Ha obtenido apoyos para asistir a conferencias por parte de la American Rock Art Association y de la International Association for Comparative Psychology. En el año 2018 realizó una estancia de investigación doctoral en el Laboratorio de Geomática y Cibercartografía de la Universidad de Carton en Ottawa. Bueno, hay varias de sus publicaciones, algunas de ellas pues referentes justamente a lo que vamos a estar hablando esta semana, como una del 2019 titulada La Harina en el Cielo, representaciones, prácticas y saberes astronómicos de las familias Pai Pai y Coal del municipio de Ensenada, Baja California. Recorto un poquito más de lo que ya nos hizo a favor el doctor, pues para poder iniciar con esta semana, con este curso, había micrófonos abiertos, perdón, es que como la estaba leyendo no lo podía, no podía tener ahí, al mismo tiempo cerrarlos. Y antes de iniciar, de agradecerle, por supuesto, al doctor la preparación de este curso y todo lo que les tenga a bien compartir con nosotros. Antes de iniciar, recordarles que las preguntas, por favor, las anotemos en el chat. De la forma más completa posible para tener una muy buena comunicación, una comunicación asertiva. Y al término de la primera presentación del doctor Martín, bueno, pues habrá ahí una sesión de preguntas. Recuerden también que tenemos un receso y luego viene pues una segunda parte. Entonces, pues vamos a comenzar. Ahorita voy a dejar la presentación en pantalla. Un segundo. Está abriendo. Y bueno, mientras tanto, pues también, doctor, aprovecho nuevamente de darle la mejor bienvenida a este curso y agradecerle una vez más por seguir estando con nosotros. Muchísimas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias también a Hugo Huerta por la invitación una vez más de estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes que van a estar en este curso. Pues agradezco la lectura de este currículum, de esta breve semblanza. Y bueno, comentar solamente que ahora trabajo en la ENA, en la Escuela Nacional Antropología Historia. Tenemos que actualizar esa semblanza, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este curso? Vamos a hablar sobre lo que es la introducción entre los seres humanos a través del tiempo. Y vamos a ver seis sesiones donde vamos a ver distintos temas. En esta primera sesión vamos a estudiar la astronomía prehispánica y veremos una introducción, desde luego, a lo que es la astronomía cultural y sus componentes. La segunda sesión versará sobre astronomías antiguas de otras partes del mundo. Después, el miércoles, tendremos de investigación en marca. En este curso ya han visto algo de esto, pero será sobre la astronomía y el virreinato, los saberes astronómicos en el periodo virreinal, y desde luego los saberes astronómicos indígenas que nos interesan. El viernes tendremos la sesión de esma novedoso, que es la primera vez que lo voy a tocar, que es el de la antropología del espacio. En el espacio exterior. Y por ampliar el espacio exterior, la presencia del ser humano fuera del planeta Tierra, todos los avances tecnológicos, desde el envío a zonas como SpaceX, y la relación de esto con la cultura humana. Entonces, va a ser muy interesante, y me voy a centrar sobre todo en el tema del astroturismo, que yo creo que puede interesarles mucho a ustedes. Bueno, me comentan de la luz, pero aquí hay un problema. No tengo manera de cambiar esa luz. Es este foco. No tengo manera realmente de poderlo apagar. Es una cuestión técnica, pues, ajena. A menos que lo apagara. Y, a ver, dice que está fallando el audio. Hay cuestiones aquí técnicas. Sí, sí, doctor. De verdad no la escuchamos bien. Se corta muchísimo. No me... Se está cortando mucho. Ok. ¿Sabe qué puede ser? El cable que tiene de los audífonos, como que está siendo falso. Entonces, puede que solo sea el cable, no su internet. ¿Me escucha? ¿Mejor? ¿Ya mejoró el audio? Ya mejoró, ya no se corta. Ok. Entonces, toma los audífonos. Bueno. Bueno. Gracias. Me puse completamente en oscuridad. Ahí, ¿me alcanzan a ver? Lo vemos bien, sin problema. Gracias. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, una disculpa, porque había hoy teníamos un problema con el foco. Creo que la solución fue apagar el foco. Pero bueno. Ok. Pues, entonces, retomo. Si no me escucharon y pido una disculpa por estos problemas técnicos. La astronomía cultural es el estudio de la relación entre los seres humanos y el cielo. Y vamos a ver seis sesiones. La primera, astronomía prehispánica. La segunda, astronomía en otras regiones del mundo. Astronomía antigua, desde luego. Luego vamos a... El jueves. y con esto nos referimos a cómo el ser humano se comporta fuera del espacio qué relación tiene la conquista del espacio con la cultura humana cómo impacta y un tema que estoy seguro que les va a interesar muchísimo a ustedes que es el del astroturismo bueno dicho esto me gustaría nada más saber que nos dijeran a través del chat quiénes de ustedes ya han tomado cursos conmigo y pues con esto me doy una idea más o menos de qué cosas bueno ya hemos visto y qué cosas nuevas les puedo dar entonces me gustaría saber si nos puedes leer si van escribiendo quiénes ya han tomado cursos conmigo quiénes no y también para ver un poco qué enfoque le doy para no estar repitiendo temas doctor la gran mayoría no estuvieron en la sesión o de la última vez que tuvimos curso así que yo creo que podemos partir de cero para todos para que no haya ningún problema con ello se sigue cortando un poco el audio ahorita esto último pues sí lo escuchamos bien pero fue complejo entonces no sé si los demás están sí algunos están escribiendo que no han tomado no han tomado curso con con usted les digo que la la mayoría no los recuerdo de la lista anterior así que yo creo que podemos partir de de cero con ello bien vamos a empezar de cero a ver me dice Ivonne que se está cortando el audio díganme ustedes se está oyendo bien o no porque creo que es una cuestión en internet entonces a ver déjenme ver espérenme un momento a ver voy a es que ahorita sí es lo último que nos dijo sí pero incluso se queda como pasmado en la pantalla y sí se corta mucho sí ok es que por momento se corta sí es que también ahorita yo te empecé a escuchar entrecortada Ivonne entonces no sé si es mi señal a ver ahí me escuchan bien nos están entrecortando bueno yo voy a continuar entonces pues ya varios nos han dicho clases con nosotros entonces bueno voy a empezar Ivonne si nos puedes pasar la primera claro con gusto por favor y si se corta me y repetimos muy bien bueno vamos a empezar entonces ¿qué es la astronomía cultural? yo les decía que es el estudio de la relación del ser humano con el cielo a través de el cielo evidentemente está allí antes de que los humanos fueran humanos no obstante el cielo nos llega a los seres humanos a través de la cultura no hay manera de entender el cielo y relacionarnos con él si no es a través de la cultura sino es a través de la visión de las sociedades donde nacemos de la cosmovisión en este curso yo les voy a introducir a cómo el ser humano a través del tiempo se relacionó con el cielo desde periodos muy antiguos hasta contemporáneos en esta imagen podemos apreciarlo la representación del arte indígena contemporáneo maori del cielo con imágenes de ciertas criaturas aves que viven en él de salamandras porque cada sociedad ve distintas figuras en el cielo si podemos ir a la silla y ahora sí vámonos a la parte más académica a la definición y por favor si llegan a perderse de algo si hay algún concepto que no entiendan con mucho gusto yo lo repito y bueno aquí tenemos la definición de astronomía cultural antes de darla quiero que nos vayamos a la imagen de la derecha esta es una imagen que está presente en un códice si no me equivoco el códice mendocino donde nos dicen en caracteres latinos el significado de la imagen de la imagen hecha en tiempos políticos y nos dicen esta pintura significa la noche ahí pueden ver ustedes un elemento de color oscuro circular con ojos estelares con estrellas entonces el códice nos está diciendo que se trata de ojos celestes y que nos dice también alfaqui mayor alfaqui mayor es decir sacerdote mayor y a grosso modo nos dicen que él observa el cielo él está encargado de observar el cielo y hay un término que vamos a usar mucho en este curso que es el de observadores del México antiguo y del mundo antiguo entonces ahora sí paso a la definición que es la cultural ¿no? es un área interdisciplinaria que es que aborda los de diferentes grupos humanos la astronomía cultural para entender cómo como los seres humanos como las mujeres y el uso de las disciplinas como la antropología la astronomía la arqueología la historia la sociología entre otras disciplinas ¿no? por eso es un área interdisciplinaria doctor discúlpeme la interrupción es que se sigue cortando mucho su audio yo creo que podemos mejorar la señal si apagamos cámaras incluso si usted gusta puede apagar su cámara para que jale menos la señal y tal vez lo podamos escuchar mejor ok bueno gracias acabo de quitar la cámara no sé si ahí me escuchan si la escuchamos bien si se corta también me dicen entonces les decía que la astronomía cultural es una disciplina o un ámbito interdisciplinario que combina la astronomía la arqueología la antropología la historia ahora bien continuo leyendo la definición se trata de comprender que estas formas de percibir pensar y hacer sobre el cielo son como todo otro conocimiento que los seres humanos producimos el resultado de quienes somos y esto es muy interesante lo que somos al final se expresa en cómo entendemos e interpretamos el cielo lo que somos como sociedad humana nuestro lugar en el mundo como sociedad humana se expresa finalmente en cómo vamos a observar el cielo cómo lo vamos a pensar cómo lo vamos a percibir muy bien hasta aquí vamos bien no se ha interrumpido ya todo perfecto muy bien seguimos vamos a la siguiente por favor Ivonne bueno en esta imagen vemos también una imagen muy interesante del cielo si no me equivoco este es el cielo inca a través de una reproducción artística en donde lo que el mundo inca ve no son las uniones entre los puntos luminosos como otras culturas sino los espacios vacíos los espacios oscuros en la vía láctea entonces lo que se observa son llamas son personajes que están persiguiendo a las llamas son serpientes ¿no? bueno continuo explicando lo que es cultural es una disciplina académica que busca entender las múltiples formas en las que los objetos y fenómenos celestes se registran incluyen impactan guían las decisiones culturales las creencias y los sistemas de conocimiento ¿qué quiere decir esto? que vamos a entender la astronomía cultural como una disciplina que va a estudiar cómo es que los incas registraban el cielo cómo es que las culturas indígenas actuales en México Bolivia Australia observan y registran el cielo qué impacto tiene el cielo en sus culturas en sus visiones del mundo en sus creencias en sus sistemas de conocimiento qué nos dice el cielo sobre la cultura de estas sociedades pero no nada más son las sociedades del pasado o las sociedades indígenas también son sociedades del presente como vamos a ver el cielo nos dice mucho de nuestra sociedad el cómo lo construimos el cómo lo interpretamos por eso se dice que la astronomía cultural es altamente disciplinaria porque combina las ciencias naturales y físicas con las humanidades y lo aplica a distintos ámbitos y ahorita voy a explicar esto en áreas tales como la educación la economía las artes la política el patrimonio la astronomía cultural y esto es algo que quizás no habíamos mencionado en otros cursos y bueno los que son nuevos obviamente no lo conocerán pero la astronomía cultural tiene un impacto también práctico sirve para procesos educativos hay un montón de investigación sobre cómo la astronomía cultural sirve como parte del proceso formativo de niñas y niños de la creación de vocaciones científicas también la astronomía cultural tiene un impacto en el arte hay álbumes artísticos de canciones de música inspirados en la astronomía la astronomía inspira pinturas inspira muchas cosas hasta ha habido decisiones políticas de lo que ya hablaremos más adelante relacionadas con el cielo y desde luego el tema del patrimonio la conservación del patrimonio porque imagínense que una empresa decide destruir un templo prehispánico que tiene orientaciones hacia la luna todo lo que se pierde allí entonces la astronomía cultural tiene también implicaciones prácticas Ivonne si podemos ir a la siguiente muy bien ahora la astronomía cultural también va a estudiar cómo las culturas del presente y del pasado crearon un rango amplio de técnicas para entender aspectos como la navegación la cosmografía los calendarios el registro del tiempo las cosmogonías la estructura social las leyes las tradiciones etcétera etcétera todo esto guiado por las estrellas por los saberes astronómicos y lo voy a explicar en sociedades como las que habitaron la región de Oceanía y de Hawái lo que hoy es Hawái el conocimiento de la navegación era fundamental y la navegación a través de los astros era importantísima se ha hecho bastante investigación en años recientes en Francia por ejemplo sobre los saberes astronómicos en Tahití y cómo esto les permitía navegar entre distintas islas la astronomía tiene impactos también para registrar el tiempo imagínense cómo sabríamos la hora si no tenemos reloj el reloj es una invención relativamente reciente del siglo XVIII que por cierto la historia del reloj es una historia bellísima y a lo mejor cuando veamos lo de la astronomía del periodo colonial y del siglo XIX veremos un poco la historia del reloj porque es una historia fascinante que indudablemente también tiene su influencia astronómica ahora ya no pero en su momento la tuvo la astronomía cultural entonces tendrá un impacto en las cosmogonías y qué son las cosmogonías estas explicaciones que tienen las diferentes culturas sobre el origen del mundo y del universo una cosmogonía es esa explicación de por qué surgió el mundo por qué estamos aquí los mayas tenían estas explicaciones los mexicas distintas culturas babilonios egipcios bueno también está el tema de la estructura social la astronomía puede impactar en la estructura social en las leyes etcétera bueno vamos a la siguiente imagen ok ahora la astronomía cultural está compuesta desde mi perspectiva de cuatro grandes ramas repito hay cuatro disciplinas o subdisciplinas que componen a la astronomía cultural y son la arqueoastronomía que estudia a través de los vestigios arqueológicos la relación entre el ser humano y el cielo y un ejemplo es el observatorio el conocido como observatorio que bueno hay toda una discusión al respecto el segundo el segundo componente de la astronomía cultural es la historia de la astronomía es decir los registros escritos independientemente del lenguaje del cual hablemos sobre el cielo la tercera disciplina es la astronomía y la astronomía popular que es el conocimiento de los astros el conocimiento del cielo entre sociedades contemporáneas y por más que nos pueda sorprender hay todavía saberes astronómicos en las sociedades en las comunidades indígenas en las sociedades tradicionales en las sociedades campesinas en las sociedades afrodescendientes y vamos a hablar sobre esto y desde luego en las ciudades también hay una astronomía popular un saber popular no les han dicho por ahí que no hay que cortarse el pelo en la luna nueva sino en la luna llena para que te crezca mejor esto tiene que ver con esos saberes de astronomía popular o estas creencias también ya hablaremos de saber creencia y finalmente un cuarto componente que recientemente estoy incorporando a esta visión de la astronomía cultural que es la antropología del espacio exterior en qué consiste la antropología del espacio exterior consiste en el estudio a través de estrategias antropológicas con respecto al ser humano y su presencia en el espacio exterior la llegada del ser humano en el espacio exterior bueno voy a continuar la siguiente Ivonne y cómo vamos acabo de leer que se está cortando pero parece que esto ya tiene un par de ya es mucho menos lo que se corta ahorita hemos ido ya está bien no apago yo mi cámara para no perder ese contacto visual de que me vaya indicando las entes ya o lo que sea pero vamos mejor gracias doctor adelante gracias bueno gracias por el comentario carolina espero que les esté gustando ahora voy a explicarles con detenimiento cada una de estas cuatro ramas no bueno la arqueoastronomía va a consistir en el estudio de las culturas del pasado en su relación con el cielo enfocándonos en su registro material basándonos principalmente en datos arqueológicos y a veces históricos la arqueoastronomía estudia las evidencias de yacimientos arqueológicos y su relación con el cielo y les voy a poner un ejemplo aquí tenemos un templo mayas y la luna la arqueoastronomía que estudiará qué relación puede tener este templo con la luna este es un ejemplo ahorita vamos a ver más ejemplos la arqueoastronomía y los restos arqueológicos como arquitectura arte rupestre obras de ingeniería y un largo etcétera es decir muchas veces pensamos que la arqueoastronomía sólo estudia por ejemplo un fenómeno como la serpiente que se forma en Chichen Itza o en Mayapán y que descienden los equinoccios de primavera y de otoño pero la arqueoastronomía estudia otros elementos estudia la relación del arte rupestre y el cielo que vamos a ver aquí las obras de ingeniería y un largo etcétera vamos a la siguiente este sería un ejemplo de largo etcétera y los voy a ir introduciendo ¿alguien sabe qué es? ¿qué es esta imagen? bueno Iván sí sabe pero no les voy a desasoplar de los asistentes ¿qué es? ¿qué es esta imagen? si nos pueden escribir en el chat a ver voy a leer lo que han anotado Claudio Raúl Muñoz péndulo de luz Ángel Martínez dice cenit José Reinaldo un cenote puede ser Serván Benítez marca la posición cenital del sol Claudio Raúl Muñoz similar al edificio en Monte Albán ahí está José Luis Trujillo el Chávez Xochicalco o Joltún buena es uno de esos dos bueno Alejandro Tragalus adelante perdón sí José Luis Trujillo le dio es un observatorio astronómico que está presente en Xochicalco y también los compañeros que decían que marca el paso del sol por el cenit que vamos a explicar eso efectivamente muy breve aunque esto lo voy a explicar con calma el paso del sol por el cenit es el día donde en las regiones que están en los trópicos el trópico de cáncer exactamente nuestra coronilla en el que no se marca sombra o la sombra es mínima y esto fue registrado por los antiguos habitantes de Xochicalco hay que recordar que Xochicalco es una gran ciudad del periodo denominado epiclásico que se ubica en la ciudad actual de Morelos una ciudad de este tiempo o ciudades guerreras y que justamente es capaz de construir una cámara para registrar el paso del cenit ahí lo han señalado y es algo impactante incluso yo puedo decirles que estas cámaras sirven para observar los eclipses sin verlos directamente dice Joel que no se escuchó la primera parte de la explicación bueno la repito estaba diciendo que este observatorio forma parte del sitio arqueológico Xochicalco un sitio arqueológico que pertenece al periodo epiclásico un sitio en el que los habitantes construyen una cámara astronómica para observar el día que el sol está exactamente encima digamos de nuestra coronilla de la coronilla los habitantes de Xochicalco y que no proyecta sombra o proyecta una sombra mínima y bueno ahorita corregiremos algunos comentarios pero es esto entonces ese día todos los días del año se observa cómo va moviéndose el sol cómo va moviéndose se van moviendo los rayos del sol en específico el día del paso del sol por el cenit se ve que el sol entra por en medio y ahí hay varias fotos al respecto una característica de estas cámaras lo explicaré con más detenimiento es que te permite observar también eclipses de sol ¿por qué? porque tú puedes ver reflejado en el suelo cómo la luna se va comiendo al sol por decirlo así que ya lo explicaremos el tema de los eclipses muy cercano por cierto al eclipse de la semana pasada tuve la oportunidad de estar allá en Mazatlán ya platicaremos de esto pero sí estas cámaras sirven para eso hay distintas finalidades ya las explicaremos con detenimiento y vamos a la siguiente la arqueastronomía entonces estudia este tipo de cámaras pero también va a estudiar alineaciones astronómicas y juegos de luz y sombra voy a explicar qué es cada una de estas cosas las alineaciones astronómicas o alineaciones astronómicas en arqueastronomía son la alineación de varios elementos arquitectos con respecto a eventos astronómicos en la plena de Tihuacán y que nos colocamos el día 12 de febrero en un templo que está al poniente de la ciudad es decir donde se pone el sol y en este pequeño templo vamos a observar cómo el sol sale exactamente por la mitad de la pirámide del sol y lo mismo ocurre en octubre que se observa cómo detrás de ese montículo tristemente no abierto al público se observa cómo sube el sol y cómo sale exactamente a la mitad de la pirámide ese es es una alineación astronómica rupestre de un sitio arqueológico en Baja California es el sitio arqueológico del Vallecito es un sitio hecho por sociedades pescadoras cazadoras recolectoras del norte de México más o menos entre el 500 750 de nuestra era y que se ilumina justamente en el solsticio de invierno brevemente aunque lo voy a desarrollar que es el solsticio de invierno el día más corto del año en el hemisferio norte entonces a través de un juego de luces y sombras aquí lo pueden observar ustedes ahí está el juego de luz y sombra el triángulo que se forma es el juego de luz el resto de sombra se va observando cómo se forma un triángulo hasta que desaparece en la mano de la pintura al atardecer del solsticio de invierno bueno esos son juegos de luz y sombra la arqueastronomía estudiará ambos tipos de fenómenos estudiará alineaciones astronómicas y estudiará juegos de luz y sombra muy bien si podemos ir a la siguiente perfecto entonces vamos a la siguiente lámina historia de la astronomía bueno otro componente de la astronomía cultural es la historia de la astronomía se refiere al estudio de la relación entre los seres humanos y el cielo a través de registros escritos u orales echamos mano también de instrumentos de medición y de distintos tipos y voy a explicar la imagen es la representación de un eclipse en el códice dresde el códice dresde un códice elaborado por los antiguos mayas nos habla de tablas de la luna de adivinación y de eclipses y aquí tenemos la representación del eclipse de un eclipse y las cuentas numéricas los mayas como veremos en esta sesión en la segunda parte fueron capaces de predecir la existencia de eclipses de hecho es un tema muy interesante al que le vamos a dedicar algo de tiempo bueno la astronomía la historia de la astronomía estudiará este tipo de documentos pero también vamos a estudiar instrumentos de medición objetos mapas la historia de la astronomía aborda de este modo saberes astronómicos registrados por medio de documentos de tablas astronómicas de almanaques estudiará también mitos leyendas mapas celestes y otros medios y la frontera con la arqueastronomía la astronomía es borrosa el ejemplo 3D quien estudia arqueastronomía mesoamericana tiene que estudiar registro escrito tenemos documentos de mediados del siglo 20 y que son registros muy valiosos y son registros históricos bueno vamos al siguiente por favor la siguiente diapositiva vamos a ver dos instrumentos astronómicos hola me escuchan creo que ahí está ahí está ya perfecto perfecto bueno del lado izquierdo tenemos uno de los objetos más fascinantes que a mí en mi vida me ha tocado ver de objetos astronómicos es un disco hecho de bronce más que un disco una esfera hecha de bronce que trae las constelaciones del mundo árabe y que trae la representación de estas constelaciones con su ubicación en la esfera celeste su ubicación matemática astronómica las estrellas están representadas por puntos hechos con plata y el trabajo pues fue elaborado hace un par de siglos en el mundo islámico es es un objeto extraordinario que alguna vez he pensado que estaría padrísimo hacer algo de arqueología esto está en el museo de Louvre en la sala de arte islámico si ustedes quieren verlo completo métanse al museo de Louvre métanse a la sala de arte islámico y ahí lo van a ver como esfera celeste explico brevemente la cosmología árabe que probablemente veamos algo de esto mañana recupera constelaciones griegas pero introduce sus propias constelaciones las reinterpreta las resignifica muchos de los nombres de las estrellas son nombres que vienen del árabe porque son los árabes los que bautizan a las estrellas Rigel Aldebarán etcétera son nombres que vienen del mundo árabe y en este en esta esfera en esta obra de arte puede observarse justamente eso bueno del lado derecho perdón es que mi gato te subió aquí a la mesa y me espantó el siglo dieciocho el telescopio es uno de los grandes inventos de la astronomía quien lo inventa es Galileo aunque hay hipótesis de que ya antes había habido juegos con la óptica para poder observar el cielo bueno muy bien ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva por favor Ivonne y nada más denme un minuto porque aquí me dice que necesito cargar mi mi dispositivo a ver si me dan un minuto para para cargar no me no me tardo y ahorita les explico esta imagen obsérvenla bien es un astrolabio de origen árabe no me tardo un minuto muy bien bueno ya andamos aquí de de regreso para que no se nos vaya a cortar la llamada muy bien ahora ok les explico para qué servían los astrolabios los astrolabios tenían una finalidad práctica permitir permitir a ver en punto del mundo servían para la navegación los navegantes españoles bueno genoveses como cristóbal colón se movían por medio de estos objetos no claro astrolabios más occidentales entonces el astrolabio te permite medir la altura de las estrellas sobre el horizonte la altura en grados ya lo explicaremos esto y saber en qué parte del mundo estás a qué latitud te encuentras es decir a qué distancia el ecuador te encuentras en el mundo árabe estas son auténticas obras de árabe en aquel periodo de telescopios del siglo dieciocho y diecinueve estos nos permiten reconstruir la historia astronómica en el siglo dieciocho en el siglo diecinueve bueno vamos a la siguiente pues ya hemos visto dos ramas de la astronomía cultural la siguiente rama es la etnoastronomía la etnoastronomía y la astronomía popular contemporánea de los pueblos originarios del norte de canadá de los inuit y los inuit tienen un montón de saberes astronómicos ¿no? todavía hoy la etnoastronomía es la disciplina de la astronomía cultural que tienen hoy los pueblos indígenas cuáles son los saberes que existen hoy en las comunidades rurales también urbanas ¿no? la etnoastronomía aborda las prácticas representaciones acerca del cielo en cualquier de la antropología y agrego yo de la etnografía por medio de la astronomía etnoastronomía se pueden estudiar saberes prácticas y representaciones astronómicas contemporáneas entre los pueblos indígenas afrodescendientes y entre comunidades tanto rurales como urbanas a veces pensamos por vivir en el mundo urbano pues que el contacto con el cielo es casi inexistente pero hay muchas comunidades que tienen un contacto muy cercano de estas seis sesiones y en las que están presentes saberes prácticas rituales relacionados por ejemplo con el eclipse representaciones y esto ocurre también en los pueblos afrodescendientes un trabajo que para mí está pendiente es el investigar estos saberes que sabemos que existen por diversos reportes en la costa chica de Oaxaca de Guerrero saberes entre las comunidades afrodescendientes sobre el cielo sobre el momento de la pesca y en comunidades rurales no es raro encontrar estos saberes por ejemplo que no se castra a los toros a las cabras a los más nuevas pero que en cambio tú cortas un palo de madera un árbol en luna llena porque el saber empírico indica que la luna hace que esté más fuerte la madera que sea más recia bueno vamos a la siguiente por favor ahí está entonces la siguiente imagen nos muestra dos tipos de saberes indígenas contemporáneos Ivonne si podemos perfecto ¿no? de la izquierda tenemos un mapa digamos de las distintas fases de la luna que son seguidas por los pueblos indígenas de Nueva Zelanda los maoris y los maoris cultivan distintos tipos de tubérculos siguiendo las fases de la luna esto es lo que aquí está presente ¿no? y bueno ahora ya presente en un ustedes lo pueden ver en un podcast sobre historias nativas living by the stars viviendo por las estrellas y del lado derecho tenemos la imagen de una mujer embarazada con un listón rojo ¿no? bueno esto aunque no pareciera tiene algunas implicaciones o puede tener algunas implicaciones astronómicas ¿por qué? porque es muy común que en comunidades rurales en México y en otras partes de América Latina se ponga un pañuelo rojo a las embarazadas se ponga un listón rojo para que el eclipse no vaya a dañar a la criatura hay una creencia con respecto a que la luna al comerse al sol puede comerse también al bebé puede comerse también a los frutos tiernos a los animales tiernos y por esa razón se debe de proteger al bebé que está en el vientre con un listón rojo o con un objeto de metal de esto vamos a hablar y seguramente muchos de ustedes tendrán historias que compartirnos sobre esto y ya lo platicaremos vamos a la siguiente en la siguiente de la astronomía brasileña ¿no? en la selva amazónica viven y en el sur en el hemisferio sur viven distintas especies que pues no están presentes en América del Norte una de ellas es el Ñandú lo ven al lado izquierdo casi todas las comunidades indígenas de América del Sur ven en el cielo un Ñandú que es una especie de avestruz ¿no? ven también venados y ven también tapires el tapir es este pequeño cerdo que parece un jabalí pero no tiene colmillos que tiene una trompita diminuta y que vive cerca de los ríos de los manantiales y es parte de la cosmovisión de los pueblos guaraníes o de los pueblos amazónicos ¿no? este trabajo es muy bonito hay que recordar que sobre todo en Brasil se le ha dado una dimensión de educación a la astronomía cultural entonces ellos tienen mucho este tipo de cartas ilustrativas que sería muy bello tener aquí ¿no? cartas de este tipo con historias del México antiguo o del México indígena contemporáneo sobre el cielo bueno termino esta parte diciéndoles que la constelación de la parte inferior derecha es la de un cazador ¿no? se piensa que se observa un cazador en el cielo y esto es muy común entre los pueblos indígenas la idea de que se ven cazadores en el cielo bueno vamos a la siguiente imagen en la siguiente imagen ustedes pueden ver el cuarto componente o la cuarta rama de la astronomía cultural que es la aquí me equivoqué no es astronomía el espacio exterior es antropología el espacio exterior y aquí nos referimos con ello con antropología el espacio exterior con el estudio de cómo el ser humano se relaciona con el cielo con el universo una vez que ha salido de la tierra ¿no? aunque no lo parezca esta es una rama muy novedosa en la antropología que estudia los comportamientos las implicaciones las dimensiones culturales de la llegada del ser humano al espacio de la conquista del espacio hoy algo muy importante y ahorita voy a contar un par de historias al respecto en la medida en que por ejemplo estamos viendo que están surgiendo compañías privadas como Spadex que están pues en la lucha por la conquista por el cielo del mismo modo tenemos que la agencia espacial de China o la agencia espacial de la India están teniendo desarrollos muy interesantes en el proceso de exploración y conquista del espacio exterior China si no me equivoco llegó al lado oscuro de la luna por primera vez y bueno una serie de cuestiones que tienen impactos en la sociedad y la cultura y voy a contar algo a lo mejor ahorita ustedes me dirán Martín esto es de ciencia ficción no no lo es es un objeto estudio de la antropología miren hace 15 días yo estaba trabajando en Baja California con las comunidades Pai Pai son viejas comunidades de cazadores recolectores pescadores o ya no se dedican a estas actividades o casi no se dedican y de repente se vio una luz en el cielo y salimos a ver y ya solo se veía hay una estela pero algunas de las chicas grabaron con sus celulares bueno resulta que era la la sonda del SpaceX y la abuela que es curandera le dicen es un cometa abuela es un cometa y dice no es un cometa porque el cometa se ve diferente y entonces hubo toda una serie de historias que a lo mejor platicamos en la parte de la astronomía sobre esto que se había visto ¿no? hace no mucho se estrelló no me acuerdo en qué parte si en Durango o en dónde en Tamaulipas fue en Tamaulipas un pedazo de basura espacial y generó también un montón de conmoción en redes sociales ¿no? de hecho esta imagen de la SpaceX se repartió por redes sociales por todo el norte de México entonces ¿a qué vamos? que esta conquista del espacio exterior tiene implicaciones también culturales e implicaciones para los que vivimos aquí en la tierra y la antropología del espacio exterior estudia estos procesos y estas implicaciones vamos a la siguiente imagen bueno en la siguiente imagen del lado izquierdo pueden ver un número especial de la revista colombiana de antropología sobre antropología y espacio exterior miradas desde América Latina ¿no? y voy a leerles un poco lo que escribe la doctora Anne Wayne Johnson en Milenio por cierto sobre la antropología del espacio exterior se vale preguntar ¿cómo puede la antropía disciplinas humano y la tierra contribuir al espacio del espacio exterior? ¿y por qué debería intentar? el espacio es frío inhóspito lleno de radiación cósmica sin la gravedad que han claro los humanos a la tierra y el método central de la antropología la etnografía se ha basado en la experiencia de estar allí difícilmente puede aplicarse a los contextos fuera de la tierra por el boom reciente en los estudios antropológicos del espacio exterior nos exige verlo con otros ojos y a los alcances de nuestra propia disciplina aquí nos está diciendo la doctora Johnson ¿cómo es que podemos vincular a la antropología una disciplina que estudia el comportamiento humano en la tierra con el espacio exterior? y la antropología lanza sus miradas a cómo se comportan los astronautas en el encierro piensen en el encierro que vivimos todos con el COVID-19 ¿cómo fue? ahora imagínense estar encerrado con otras cuatro personas durante un año o dos años en el espacio exterior ¿no? qué implicaciones en el comportamiento tienen la visión que tenemos de las personas en las relaciones humanas ¿no? pero también hay otros elementos vamos a la siguiente imagen por favor y estos elementos tienen que ver con cómo imaginamos el espacio exterior y qué lugar tiene esto en nuestras vidas cotidianas la NASA tiene tiene toda una sección ya en español por cierto para niños que quieran ser astronautas ¿no? quiere impulsar las vocaciones por ser astronautas pues esto es objeto de estudio de la antropología del espacio exterior ¿no? ¿quién quiere ser astronauta? ¿por qué quiere serlo? ¿para qué? ¿no? hay otros elementos también hay preguntas ¿a quién le pertenece la luna? ¿no? hay historias que ya veremos de gente que fue ante el notario público en los años cincuentas en Chile y se adjudicó ser propietaria de la luna ¿no? en internet se venden terrenos en la luna o sea esto tiene unas connotaciones que se van a ver en los siguientes años ¿no? y hay otra dimensión relacionada con la actividad que ustedes hacen en su mayoría el ser guías de turistas hoy hay un boom en lo que se llama astroturismo y lo vamos a ver lo vamos a estudiar en la última sesión el astroturismo tiene varias dimensiones una de ellas el turismo hacia el espacio exterior pero hay otras también y estas otras dimensiones tienen que ver por ejemplo con turismo relacionado con los eclipses ¿no? se habla ya de un término los cazadores de eclipses y tours que se organizan en torno a los eclipses en nuestras ciudades es casi imposible ver el cielo entonces llevar a los turistas a espacios seguros donde puede verse el cielo estrellado empieza a ser parte del astroturismo Zacatecas no sé si alguien sea de Zacatecas Zacatecas ha impulsado mucho al astroturismo ¿no? por no ir perdón perdón por no ir muy lejos en en lugares como Yucatán algo que impulsa la presencia del turismo es el tema astroturístico la arqueastronomía en este caso Tibichaltrún ¿no? los juegos de luz y sombra en el templo de las muñecas en el solsticio de invierno antes antes en Xochicalco antes del terremoto del diecisiete ahora no se puede entrar al al observatorio que les mostré pero antes una un atractivo muy interesante para los turistas era ir a estas cámaras ¿no? y todo esto lo estudia la antropología del espacio exterior bueno vamos a la siguiente por favor en nuestra siguiente lámina podemos leer lo siguiente por ejemplo hay antropólogos y antropólogas que describen las formas las formas simbólicas mediante las cuales los seres humanos convertimos el espacio exterior en un conjunto de lugares significativos aquí se da un proceso cultural muy interesante algo que tendría su equivalente a lo que ocurrió en el siglo catorce perdón quince con las exploraciones hacia las Américas ¿cómo los seres humanos significamos territorios nuevos que son completamente desconocidos? ¿cómo les damos un sentido? ustedes recordarán lo que se pensaba en el siglo quince sobre sobre lo que había más allá del mar ¿no? una región donde había monstruos donde el mar donde el mundo se terminaba y el agua caía hacia el espacio infinito donde había bestias que podían devorarnos serpientes enormes ¿no? y cómo el ser humano a lo largo de las exploraciones fue simbolizando estos lugares haciendo los propios ¿cómo nos apropiamos del espacio exterior? ¿cómo lo significamos? les voy a contar el caso de un astronauta que está haciendo la exploración y de repente sus ojos empiezan a lagrimear está en el espacio exterior y no puede ver no puede ver porque tiene los ojos llenos de lágrimas entonces este cuate dice que ese fue el momento más terrorífico de toda su vida y cómo lo logró resolver y regresar a la nave ¿no? tiene que ver con esto ahora hay también antropólogas y antropólogos que analizan los sistemas organizativos e instituciones como la NASA quienes estudian los impactos de las actividades espaciales en las localidades donde se ubican las instalaciones hay expertos que tratan de entender los mecanismos de comunicación que hemos imaginado con supuestas civilizaciones extraterrestres aquí les voy a plantear la paradoja de Fermi ¿estamos solos en el universo? pero no no es un curso de ufología aquí lo vamos a ver desde un punto de vista científico hay gente que analiza los imaginarios que podemos tener sobre la vida alienígena sobre las luces en el cielo o la creación de las narrativas y artes indígenas sobre los futuros espaciales sobre el futuro del mundo y de la exploración espacial es decir es una nueva rama que la astronomía cultural estudia la dimensión cultural de la exploración espacial dice el gran mitólogo Joseph Campbell que en el siglo veinte y veintiuno este el astronauta el astronauta uno de los arquetipos del héroe de la heroína contemporáneos ¿no? por eso toda esa imagen de ciencia ficción que les pongo a la derecha y finalmente concluyo una frase con una frase de lo que está allá arriba cultural ¿no? lo que pasa arriba se va a ver reflejado lo que pasa en el cielo se va a ver reflejado en la cultura humana lo que pasa en la cultura humana se va a ver reflejado en cómo interpretamos el cielo lo vivimos y ahora cómo lo conquistamos así que entender nuestros lugares en el unidades requiere una combinación de las bondades de la antropología el diálogo y la perspectiva con la especulación la imaginación y la empleación que conlleva el pensar y actuar en el espacio la antropología necesita el espacio exterior y viceversa y yo diría el turismo hoy necesita el espacio exterior y el espacio exterior necesita el turismo son nuevas vías y posibilidades que vamos a explorar aquí entonces no sé cómo ven ustedes hasta ahora esto que hemos visto del curso me gustaría en este momento que pudiéramos abrir a una sesión de preguntas sobre esta primera parte del curso para luego irnos a un descanso y luego regresar voy a encender mi cámara y si hace interferencia pues la vuelvo a apagar ¿no? entonces bueno ahí estamos ya no está el molesto su foco muchas gracias doctor pues solo solo en momentitos se siguió cortando pero mejoró bastante al cerrar su cámara ya no hubo como que tanta señal enfocada en ello pero si se sigue cortando ojalá que podamos ahí este bueno esperemos no se pueda mejorar ahí esa señal bien los invitamos a que anoten cualquier pregunta que tengan en el chat o levanten la mano para abrir micrófono no hay ninguna ninguna duda ninguna pregunta no hay preguntas entonces como decía un querido maestro si no hay preguntas quiere decir o que todo está claro o que nada está claro ¿no? ok dicen que no escucharon la frase con la que cerramos ¿no? entonces voy a repetirlo si quieren voy a apagar en este momento mi cámara esperando que no se detenga y ahí va lo que está allá arriba está inextricablemente ligado a lo que está acá abajo así que entender nuestros lugares en el universo la importancia del universo en nuestros lugares requiere una combinación de las bondades de la antropología el método etnográfico el diálogo y la perspectiva con la especulación la imaginación y la ampliación de escalas que conlleva el pensar y actuar en el espacio la antropología necesita el espacio exterior y viceversa y lo que yo les decía no solo la antropología el espacio exterior necesita el turismo ¿no? y el turismo necesita el espacio exterior y este curso intenta darles herramientas a ustedes como guías de turistas no solo para explicar los sitios arqueológicos sino para ver nuevas posibilidades ¿no? nuevas posibilidades tanto para ustedes como para los turistas con los cuales trabajan ahora voy aquí antes de bueno ya hay preguntas ¿no? hay algunas preguntas doctor si me me permiso el apoyo aquí con la lectura de ellas Gerardo Aguilar pregunta bueno escribe aquí doctor ¿hay evidencia de qué tan antigua es la navegación con base en las estrellas? muy bien vamos a esta primera pregunta y luego contesto la segunda la navegación por las estrellas parece ser muy antigua ¿no? hay quien ha dicho que puede tener incluso unos dieciocho mil veinte mil años y aquí voy a algo las evidencias del poblamiento de América que hoy tenemos repito las evidencias del poblamiento de América que hoy tenemos indican que mucho del poblamiento se dio por vía marítima por vía costera entonces es muy probable que en estas incursiones hace un quince mil o la arqueóloga es muy probable que la la navegación por las estrellas estuviera presente déjenme les cuento algo hay experimentos con las tortugas y la navegación de las tortugas se sabe que tiene que ver con el magnetismo de la tierra pero se ha encontrado también que las tortugas en ciertos momentos se guían por ciertas estrellas que se ven digamos cuando las tortugas nadan muy cerca de la superficie del mar entonces si las tortugas hacen esto es altamente probable que el ser humano lo hizo desde hace mucho y lo que yo tengo entendido es que si hay evidencias en la polinesia de navegación muy antigua con elementos astronómicos muy bien gracias doctor después continuamos con Gerardo Aguilar que pregunta ¿cómo funciona el astrolabio? muy bien bueno el astrolabio Ivonne no sé si nos podemos ir a la imagen del astrolabio claro que sí con gusto claro claro miren el astrolabio funciona por medio de dos discos ¿no? ahorita van a volver a ver la imagen en su pantalla el astrolabio funciona por medio de dos discos con un uno tú vas a ubicar la estrella y con el otro vas a tener la numeración ahí está son dos discos entonces con uno yo agarro el disco como si fuera un pandero imagínense un pandero y lo pongo enfrente de mi ojo y voy a poner a lo mejor para esto si necesito poner mi cámara a ver imagínense ya me ven ¿no? que este es el astrolabio entonces voy a poner el astrolabio enfrente mío y al ponerlo enfrente mío voy a ir moviendo los dos discos hasta que embone lo que yo estoy viendo la estrella que yo estoy viendo con la numeración del disco de adentro ¿qué me da este disco? ven que la numeración está ahí afuera no es externa está en números árabes pero ahí está entonces yo voy moviendo el disco interno y eso me da la altura de la estrella el saber la altura de la estrella es muy importante para saber a qué latitud me encuentro si bien esto se los voy a explicar el miércoles lo adelanto la altura de la estrella me dice a qué distancia estoy del ecuador y de qué estrella de la estrella polar cuando estamos muy cerca del ecuador la estrella polar se ve casi sobre el horizonte cuando estamos muy al norte la estrella polar se ve muy alto en el cielo saber por medio del astrolabio la altura del cielo de la estrella me permite saber en dónde estoy y en qué parte del globo terráqueo estoy gracias voy a apagar de nuevo la cámara vamos si quieren a la siguiente pregunta muchísimas gracias José Luis Trujillo pregunta a qué se refiere con el comentario que el turismo requiere del espacio exterior y viceversa muy bien a qué me refiero con ello que desde mi punto de vista es importante que la oferta turística explore las posibilidades relacionadas con con el universo y con el espacio pongo ejemplos los habitantes de las ciudades no tenemos casi contacto con el cielo estrellado si yo les pregunto ustedes cuántas veces vemos un cielo estrellado pues la mayoría diremos que muy pocas el turismo puede acercar a los turistas a estos cielos digámoslo así prístinos estos cielos donde no hay contaminación lumínica eso por una parte por otra también en referencia a esto del espacio exterior y de la astronomía cultural que quizás la frase sería la astronomía cultural requiere del turismo y el turismo requiere de la astronomía cultural mucho de la derrama económica por ejemplo que vino con el eclipse creo que la ocupación hotelera estaba al 98% bueno fue algo inédito en Mazatlán esta derrama económica que viene producto de fenómenos astronómicos de la observación de estos fenómenos o incluso de gente que quiere ir al espacio exterior y que consumen los servicios de Spadex etcétera etcétera implica la reactivación económica de ciertas regiones por eso es que digo que hay una necesidad pero también la astronomía cultural tristemente igual que la exploración del espacio exterior tienen poco financiamiento entonces tal vez este tema del turismo astronómico el turismo del espacio exterior puede llegar a ser un elemento que permita financiar investigaciones en estos ámbitos a eso me refiero y también que yo creo que la capacitación de guías de turistas en estos ámbitos de astronomía cultural del tema de la antropología del espacio exterior puede dar otros insumos y otras posibilidades también a eso me refiero espero que sea claro gracias doctor continuo con el texto de Gerardo Aguilar tenemos el el relato de Colón de indios navegando en alta mar y algunas evidencias de navegación maya en alta mar y el juego de pelota en las antillas alfarería aparentemente maya en las antillas se sabe si los mayas usaban las estrellas para navegar no sabemos si los mayas usaban las estrellas para navegar pero es altamente probable es decir no hay evidencias directas a diferencia de lo que ocurre en Polinesia que nos lleven a pensar o a tener evidencia dura de que había conocimientos astronómicos ligados con la navegación sin embargo por todo lo que el mundo maya desarrolló y por una serie de cuestiones yo no lo dudo hay que seguir investigando a ver si aparecen esas evidencias muchas gracias Ali Burgos doctor pero sobre la arqueoastronomía también es dividida en dos verde y marrón correcto la verde fue europea y pocas evidencias la marrón fue en Mesoamérica con mucho más evidencias como los códices pinturas que mencionó ¿es correcto? bueno yo nunca había escuchado esta división te soy totalmente franco entre astronomía verde y astronomía cultural verde y marrón lo puedo investigar yo no diría que Europa no tiene evidencias y nosotros tenemos más evidencias yo diría simplemente que son evidencias distintas porque por ejemplo en Europa puedes pensar en sitios como Stonehenge puedes pensar en sitios como Aberbury en algunos sitios que están en Irlanda que veremos mañana donde hay alineaciones astronómicas como las que hay en Teotihuacan en fechas distintas entonces no 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 lo vería yo tanto así por lo que sé pero pues uno siempre aprende también aprendemos de ustedes entonces pues cuando uno no sabe algo hay que decirlo entonces yo no sabía que existiera esta diferenciación de astronomías verdes y astronomías marrones vamos a investigar más igual si nos puedes compartir más adelante gracias doctor pues son todas las preguntas así que si están de acuerdo pues nos vamos de una vez a receso y bueno antes de irnos a receso un favor como les escribía en el chat necesitamos el envío de estas evidencias de curso para lo cual les voy a solicitar puedan abrir su cámara un momentito nada más para hacer una captura de pantalla por favor tengo que hacer tres capturas porque somos muchos entonces les pido que no las cierren me permitan dejarla hay unos minutitos para hacer las capturas empiezo con la primera y déjenme guardarla por favor no me no me cierren cámaras ahí voy regreso a tomar la segunda permítanme esto llegó hasta Eric Fonsi aquí está en la que sigue ya casi ya casi voy a guardar la segunda y vamos a la tercera a ver listo muchísimas gracias ya pueden cerrar su cámara vámonos a un receso voy a dejar de compartir pantalla perdón de parar la grabación y ahora doy las indicaciones muy bien continuamos con la segunda parte de esta nuestra primera sesión del curso de arqueastronomía a cargo del doctor Martín Quinceo Domínguez Núñez adelante doctor gracias muy bien pues vamos vamos a la segunda parte el curso eh chicos pues tiene un poco esta lógica que les he presentado en la primera parte en la introducción a la astronomía cultural es decir vamos a ver primero arqueastronomía luego historia de la astronomía etnoastronomía y finalmente antropología el espacio exterior entonces hoy vamos a ver la primera parte la astronomía prehispánico los pueblos indígenas que habitaron lo que hoy es México es decir la parte correspondiente a la arqueastronomía vamos a la siguiente por favor bueno lo primero que les voy a mostrar en la primera imagen es una imagen de un eclipse ¿no? ahora que tenemos tan reciente el eclipse del 8 de abril hace una semana aquí ustedes pueden ver del lado izquierdo la representación de la noche de la oscuridad y del lado derecho la representación del sol y bueno con esta imagen quiero introducir este tema las ideas que vamos a ver a continuación los saberes astronómicos de los cuales vamos a hablar están determinados por muchos factores y vamos a ver algunos de estos factores sociales las ideas en el México antiguo sobre los cuerpos celestes estaban determinadas por muchos factores como la sociedad a la cual se pertenecía es decir si se pertenecía a una sociedad cazadora recolectora o agrícola entonces es evidente que no va a ser la misma astronomía la que tenían los pobladores prehispánicos de Baja California que la que tenían los mayas de Yucatán son saberes astronómicos distintos también influía el estrato social el género la función que se desempeñaba dentro de la sociedad entre otros elementos aquí hay un tema que es especialmente relevante no hay que pensar que la astronomía prehispánica era igual para todos los elementos de la sociedad tu posición dentro de la sociedad tu género tu clase social tu actividad tenía que ver con los conocimientos astronómicos o influían los conocimientos astronómicos que poseías hay por ejemplo una clara relación sobre los conocimientos que poseen todavía sociedades contemporáneas curanderas y todo esto conocimientos astronómicos casi siempre ligados con los partos con la menstruación ¿no? al conocimiento que tendría por ejemplo un militar sobre la astronomía que sería distinto ¿no? y continuo leyéndoles los conocimientos astronómicos de una sociedad cazadora recolectora serían distintos a los de un campesino a los de un sacerdote o a los de un militar en una sociedad agrícola teniendo en cuenta esto les voy a presentar primero los saberes astronómicos que conocemos sobre los pueblos que llegaron a tener lo que se ha denominado una arqueología como estados de las sociedades agrícolas y al final vamos a hablar de las sociedades cazadoras recolectoras pescadoras sus sabores saberes ¿no? sus sabores no sus saberes vamos a la siguiente por favor bueno el primer punto es la concepción del universo ¿cómo se concibe el universo en el periodo prehispánico? ¿no? el universo se concibe como un mundo dividido en estratos y aquí cito a Miguel León Portilla ¿no? que a su vez cita algunos códices y sabían los toltecas que muchos son los cielos decían que son doce divisiones superpuestas y del lado izquierdo tenemos una imagen ahí la pueden apreciar ustedes donde se observa la idea de un universo de un mundo dividido en estratos dividido en niveles del lado izquierdo está el cielo del lado derecho digamos que están los niveles del inframundo ¿no? los que se tienen que pasar cuando la persona muere del lado izquierdo ustedes pueden ver las divisiones con distintos colores con distintos elementos y vamos a la siguiente por favor Ivonne eso muy bien aquí ustedes pueden ver el dibujo de mucha mejor manera el dibujo del mismo códice que es el códice Ríos y aquí se pueden ver los elementos que están presentes en esta estratificación en este universo estratificado les leo cada una de las capas contenía un tipo distinto de cuerpo celeste por encima de la tierra se encontraba la luna luego estaban las nubes le seguían las estrellas el sol venus los cometas en el último estrato se encontraban el dios y la mujer o meteo y o mesíhuat vamos a hablar de esto la idea entonces es de un universo como capas de pastel un universo estratificado donde en la parte superior están o meteo y o mesíhuat la pareja creadora de la cual nacen cuatrocientos dioses y esto nos daría para todo un desarrollo de los mitos de origen de los dioses no lo voy a tratar ahorita con detenimiento si quieren al final si nos da tiempo platicamos con mucho gusto sobre este tema bueno en este universo estratificado le sigue el espacio donde están los cometas el espacio donde está venus que es un espacio especial el sol las estrellas las nubes y la luna y del lado y del lado ustedes pueden apreciar la idea del inframundo que seguramente esta ya la deben de conocer muy bien la idea de que cuando la persona muere es cruzado por un río por un perro si es que trataste bien a los perros en vida luego pasas por un lugar donde los montes chocan después por una zona donde hay navajones de obsidiana que te cortan luego vas a pasar por una zona donde hay una lagartija gigantesca y vas pasando por distintos elementos hasta que llegas al lugar de los muertos bueno es la idea de un universo estratificado donde el cielo la tierra que es la que es la imagen que está en medio está conectado con el cielo y con el inframundo esto es importante a tener en cuenta para también el conocimiento astronómico que pasa con los astros cuando amanece pues van al inframundo que pasa con el sol cuando oscurece pues va al inframundo va a este mundo inferior continúo leyendo resulta muy interesante para las interpretaciones de este trabajo que el piso en el cual se encontraba la luna era el piso en el que también estaba Tlalocan el paraíso los seres fluviales y aquí explico en esta visión que se tiene el Tlalocan es decir el lugar donde reside Tlalocan donde residen sus ayudantes estos pequeños duendes del agua yo les llamo así los Tlalocans es el mismo espacio donde está la luna y la luna tiene características acuáticas y femeninas como vamos a ver en esta sesión ¿no? es muy interesante bueno esto es un fragmento de un trabajo que hice sobre el Tezcotzingo ¿no? y por eso dice esto es particularmente importante en tanto que Tezcotzingo se considera como una reproducción de Tlalocan esto es otro tema pero lo conecto con lo que estamos viendo muchos sitios arqueológicos se consideran reproducciones de sitios sagrados de espacios como estos ¿no? pero bueno entonces esta es la idea que tienen las sociedades hacia el postclásico las sociedades prehispánicas de un universo en estratos y es muy posible que esta idea existiera desde antes en Teotihuacan en los murales de Tlalocan hay evidencias de esto bueno vamos a la siguiente por favor bueno pero ¿qué son los astros? ¿cómo los podemos entender? del lado izquierdo ustedes pueden ver la imagen de Quetzalcóatl cargando al cielo cargando un cielo nocturno hay que recordar que en uno de los mitos de origen que tenían los pueblos nahuas del postclásico para separar el cielo de la tierra cinco dioses entre ellos Quetzalcóatl van a convertirse en árboles o en seres portadores del cielo y van a separar el cielo de la tierra ¿no? es muy probable que esta imagen del codice Borgia esté representando esto ahora ¿cómo sabemos que es Quetzalcóatl? vean ustedes el pico el pico es de Quetzalcóatl ¿no? este pico se asocia siempre con Quetzalcóatl el ojo salido y luego el el caracol ¿no? que se asocia con esta deidad en el postclásico el caracol que pende de su pecho y además va a tener distintos elementos que van a componer su atavío ¿no? ahora vámonos a la parte de arriba ven ustedes que está esta deidad sosteniendo un elemento es un cielo nocturno y de hecho no es cualquier cielo nocturno es el cielo nocturno del mito y ahorita les voy a explicar por qué y cómo lo sabemos primero ¿cómo se identifica el cielo y las estrellas en el periodo prehispánico sobre todo en el postclásico como este tipo de ojos siempre que vean este tipo de ojos son los ojos celestes son las estrellas pero yo les dije que este es un cielo mítico ¿y cómo lo sabemos? vean ustedes en medio que hay una figura oval esa figura oval es Tegpatl ¿sí la ven? es una figura oval que está en medio del cielo bueno aquí digo no lo puedo señalar ¿no? si estuvieras en un salón de clases se lo señalaría esa figura oval es una figura blanca en el cielo negro es el cuchillo de los sacrificios y hace referencia a un momento mítico hace un momento yo les hablé de Ometeot y Omesíhuat y vos no sé si podemos regresar a la lámina anterior por favor para poder ver ahí está que en la parte superior de este cielo están la pareja primordial Ometeot y Omesíhuat en el mito de origen del mundo Omesíhuat tiene un bebé y ese bebé es un cuchillo de pedernal ensangrentado y ella le causa tal horror que lo tira del cielo hacia la tierra lo tira de cabeza y cuando este dios cae de cabeza y se estrella contra el cielo digo contra el cielo contra la tierra se separa en varios pedazos en cuatrocientos pedazos y esos cuatrocientos pedazos van a dar origen a los dioses podemos volver a la imagen entonces este mito bueno ahorita al anterior por favor ahí está este mito que está representado en esta lámina nos habla de esta deidad y nos habla pues de este origen de los dioses creo yo es una interpretación bueno esta esta hipótesis y este mito nos habla de los astros como dioses y como marcadores de ciclos los astros eran interpretados como personajes como divinidades manifiestas en el cielo dioses cuya esencia quedaba guardada en algún astro se les entendía entonces como héroes como héroes mitológicos como personajes de historias anteriores al tiempo la historia que aquí parece que se nos relata la historia de Tecpatl que es expulsado del cielo por su madre es una historia anterior al tiempo la idea es que en el tiempo antes del tiempo en el mundo náhuatl las cosas son amorfas no tienen forma y toman la forma que hoy tienen y cuando nace el tiempo las cosas se quedan como estaban en ese momento y aquí vamos a la idea de los astros los astros entonces son dioses y en muchos casos dioses de esos tiempos anteriores al tiempo dioses que tienen una esencia pero que tienen una cobertura esa cobertura es lo que podemos apreciar lo que podemos observar el brillo del astro segundo punto las deidades no tenían un solo atributo los dioses celestes no tienen un solo atributo sino características distintas las divinidades eran aparentemente dioses siempre opuestos y bien diferenciados por ejemplo dioses del sol y el dios del sol y la diosa de la luna dios de la luz dios de la oscuridad bien mal ¿no? esto lo plantea Yolot González que fue una de las pioneras en la investigación de los astros en el México prehispánico entonces los astros tienen una cualidad de deidad ¿no? y lo que nos llega a nuestros sentidos es esta cobertura que se les forma cuando nace el tiempo pero vamos más allá ¿qué son además los astros? vamos a la parte de abajo al mismo tiempo los pueblos agrícolas basaban su vida en las cosechas y en las fiestas religiosas con base en los intervalos marcados por los astros los habitantes prehispánicos llevaban registros de los ciclos astronómicos los registros podían dejar una huella tangible quedarse en la mente el campesino campesina pero existían es decir al mismo tiempo de que son deidades y que se les venerencia marcan los ciclos de la vida en la tierra marcan los ciclos calendáricos marcan los momentos en los que se debe de sembrar en los que se deben de realizar ciertas actividades todavía hasta hace no muchos años en el estado de Morelos las señoras nahuas hacían el atole y los tamales a la hora que salía el atolero ¿quién es el atolero? Venus y Venus marcaba el momento en que se empezaban a hacer los tamales y el atole y qué tan bueno tan malo podía salir el atole ¿no? y los tamales esto es un ejemplo de tiempos posteriores de cómo los astros marcan ciclos bueno vamos a la siguiente lámina por favor el sol ¿no? en este universo estratificado que les mostré un poco aparece el sol ¿y qué es el sol? ¿quién es el sol? con una deidad este de la izquierda es un sol colonial que vamos a volver a ver aparece en una imagen de eclipse ¿no? es un sol de origen prehispánico pero interpretado a partir digámoslo así de un estilo europeo o sea vean ustedes son las mismas características de los soles prehispánicos solo que adecuado ya al periodo hispánico ahora ¿quién es el sol? el sol es considerado como un guerrero celeste lleva en sus manos dardos que luego arroja la tierra los dardos ponen fin a la noche porque la matan o la hieren cuando el sol emerge por el oriente se le representa como un sol joven cuando se oculta por el poniente es un sol viejo pero el sol tiene un montón de otras atribuciones la ciudad de Teotihuacan en el mito es Tolan y es la ciudad donde los dioses crean al sol y a la luna y cómo se crea el sol y la luna esta historia creo que ustedes la conocen bien pero siempre es bonito recordarla están dos dioses Tecusistecatl y Nanahuatzin Tecusistecatl es el dios soberbio el dios poderoso el dios rico y Nanahuatzin es el dios jorobado el dios lleno de bubas lleno de granos de granos y Nanahuatzin y Tecusistecatl están viendo quién se arroja a la hoguera que han creado a los dioses quién se sacrifica a sí mismo para dar origen al sol y Tecusistecatl se acobarda y no se lanza a la hoguera y en ese momento quien decide lanzarse es Nanahuatzin al ver su cobardía Tecusistecatl se avienta también y hay dos soles en el cielo pero no puede haber dos soles porque la tierra se empieza a quemar se empieza a secar y los dioses lanzan un conejo a Tecusistecatl para su vergüenza y queda en el cielo una de las múltiples explicaciones mitos sobre el origen del sol recuerden que los mitos son variables son distintos y en esta clase vamos a ver muchos mitos de origen del sol este es uno de ellos la otra idea es la del sol como guerrero el sol que es acompañado hasta el mediodía por las almas de los guerreros que han muerto en batalla y que es acompañado del mediodía al atardecer por las almas de las mujeres que perdieron la batalla en el parto también hay que decir que algunos términos para referirse al sol de la mañana y al sol de la tarde son Sontemoc es el sol el águila que se levanta y Cuauhtémoc es el águila que decae el nombre que tendrá el último Tlatoani Mexica vamos a a seguir vamos a la siguiente por favor Ivonne y no podemos hablar del sol sino hablamos de su contraparte de la luna de Mesli vean la imagen esta es una de las imágenes para mí más bellas del México antiguo es una representación de cómo se creía que era la luna la luna es una vasija tiene a su interior una vasija que contiene los líquidos y los fluidos del mundo la luna está en el mismo trato en el cual se entra Tlaloc en el está el Tlalocan y la imagen es bella porque aparece también el cielo estrellado aparece también un cielo estrellado sobre el cual está la luna y podemos decir leyendo el texto que aquí viene que los ciclos de la luna eran muy importantes porque marcaban el crecimiento de las plantas y permitían medir el transcurso del tiempo el ciclo lunar estaba asociado con fenómenos naturales debido a su recurrencia a mezcli el nombre náhuatl de la luna y shell en el mundo maya como se le llama en náhuatl se le asociaba con la humedad con lo líquido con lo oscuro ámbitos femeninos por excelencia entonces no es casualidad que la luna haya sido asociada por los pueblos prehispánicos con lo femenino y el sol con lo masculino y aquí hay que hacer un paréntesis cultural mañana lo vamos a ver que en otras sociedades y en otras culturas la luna es varón y el sol mujer en Japón por ejemplo la luna es hombre y Amaterasu es la diosa del sol pero eso ya lo veremos en náhuatl mezcli significa muslo y su deidad es el dios que se negó a arrojarse dentro de la hoguera para convertirse en el sol su símbolo es el de un caracol también elemento acuático por excelencia y se le vinculan los códices con deidades acuáticas por ejemplo el códice Chimalpopoca se dice que son estas de divinidades las que le piden que no se arroje a la hoguera porque es justamente de carácter acuático y si se mezcla el fuego y el agua puede venir un desastre cósmico también se le relaciona con el conejo animal del pul que le envidiaguez y aquí lo pueden ver ustedes se decía perdón que los borrachitos nacían bajo el influjo de la luna de los conejos de los conejos borrachos los cuatrocientos conejos son los dioses del pulque que llevan en su indumentaria narilleras de la luna y la castración del mal gay se liga a las fases de la luna aquí quiero hacer un paréntesis porque hay tres chats estoy leyendo tres chats que hacen referencia al tema de la luna ahorita no puedo leerlos pero dicen que se sigue cortando pero le apoyo en leerlos doctor no se preocupe gracias por favor el primero es de Gerardo Aguilar que dice en Yucatán solo cazamos tepe escuincle cuando la luna crece después de la luna nueva y empieza a salir alrededor de las nueve o diez de la noche fíjense que interesante o sea como estos elementos siguen presentes hoy o sea con esta cuestión de la casa el tepe escuincle adelante creo que hay otro comentario de la luna Gerardo Aguilar también agrega los cazadores mayas saben de memoria el ciclo lunar bueno sería interesantísimo poder trabajar por allá Gerardo todos ustedes deben de conocer historias de la luna y sería muy interesante que las pudiéramos platicar el jueves que vamos a tratarlo de astronomía si es que no tienen examen el jueves bueno ok pues vamos a seguir Ivonne si podemos pasar la siguiente lámina por favor los exámenes son fuera del horario de la sesión doctor no se preocupe no interrumpe nada excelente bueno en esta imagen tenemos a Venus a Tlaguzcalpantecutli ¿no? que significa amanecer sobre su cara sur Tlaguzcalpantecutli es una deidad complicada igual que Venus porque sus rayos hieren sus rayos pueden matar o conceder la vida porque este es Catlipoca el gran bribón el personaje que huye y se oculta en el inframundo que para huir se convierte en perro que para huir se convierte en ajolote y que por eso no lo vemos a veces en el cielo porque está en el inframundo y una de sus representaciones es esta en el códice aquí se ve que está hiriendo una mujer que está hiriéndola justamente en la pierna izquierda si no me equivoco y pueden ver ustedes también una tortuga bueno dos el caracol herido y la tortuga herida ¿no? la deidad está sobre el agua ahí pueden ustedes observarla y se ve la fecha calendaria bueno al parecer aquí es una vocación donde pareciera ser Mictlantekutli una deidad del inframundo y las rayas de color rojo y blanco indican el tema de sacrificio bueno vámonos a la explicación el nombre de la deidad que encarnaba a venus era Tlahuascalpantecutli amanecer sobre su cara sur que significa señor del alba otro de los nombres que se le daba en náhuatl era citlalpol que deriva de dos palabras wei citlani que quiere decir estrella grande y totonametl que significa flecha ardiente venus es representado de muy diversas maneras con tocados de aves con diferentes tipos de símbolos asociados a él el símbolo dependerá y si representa la estrella de la mañana o a la de la tarde y como sabemos que esta imagen de la derecha es esta advocación de venus por la flecha que tiene y por estos elementos de ave que tiene también bueno seguimos venus tenía un templo llamado el lugar en el cielo en él había una representación suya pintada sobre una columna cada año cuando venus era visible se realizaban sacrificios también cada ocho años cuando se habla se hablaba de que habían se habían llevado a cabo cinco ciclos venusino sinódicos y se celebraba la fiesta de ataque a tamar mal cualiste bueno aquí explico para ver a venus desde la tierra en la misma posición pasan ocho años hay momentos en que venus es invisible desde la tierra ¿por qué? porque está del otro lado del sol distinto a donde nosotros estamos y no se puede ver ¿no? pero cada ocho años visto desde la tierra se repite el ciclo de venus este número está asociado con venus venus también está asociado con el maíz con las lluvias con la falta de lluvias ¿no? como yo les decía con esta preparación de los tamares y una serie de cosas al final les daré alguna bibliografía y hay un texto precioso de Iván Esfrag que justamente se llama venus lluvia maíz y que está dedicado totalmente a los templos de venus a los ciclos venusinos etcétera venus también es muy presente en el área maya o está muy presente en el área maya y en otras regiones pero bueno de esto ya hablaremos cuando hablemos de maestronomía vamos a la siguiente por favor la siguiente lámina es de las constelaciones y paréntesis me acaba de aparecer aquí que acaban de hacer una pregunta sobre venus no sé si la podemos leer Ivonne antes de avanzar para para clarificar con mucho gusto doctor claro que sí Coel Cawo pregunta lo de los sacrificios cuando venus era visible también sucedía en el área maya muy buena pregunta mira no estoy totalmente seguro lo que recuerdo es que sí que sí había sacrificios asociados con venus en el mundo maya y de hecho se menciona en alguno de los códices ¿no? lo de los ciclos de venus y lo de estos sacrificios hasta donde yo recuerdo si alguien tiene otros datos si alguien sabe otras cuestiones sobre todo los que trabajan en el área maya pues se agradece yo no soy especialista en el área maya pero bueno continuamos constelaciones bueno primero ¿qué son las constelaciones? las constelaciones son agrupaciones de estrellas donde las distintas sociedades proyectan patrones culturales ¿no? no es casual por ejemplo que en la Francia de la segunda mitad del siglo XX en la Osa Mayor se vea una cacerola no es una cazuela no es casual que en otras sociedades se vean animales propios de las sociedades como yo les decía en América del Sur se ve al ñandú en el cielo ¿no? esta como avestruz que además tiene finalidades mágicas ¿no? bueno no es la excepción en el mundo prehispánico por una parte elementos de la cultura prehispánica serán presentes estarán presentes en las representaciones de las constelaciones ¿no? ahorita vamos a hablar de algunas de ellas y de algunas de estas constelaciones relacionadas con elementos culturales de entrada en en la parte superior ustedes ven una forma como oval la primera forma de la izquierda ese es Colot Colot es el escorpión ahora se preguntarán bueno ¿cómo saben los antropólogos las y los astrónomos culturales que este es Colot o todo lo que les he mencionado porque todo esto viene en las fuentes esta imagen proviene del trabajo de Fray Bernardino de Sagún y esta imagen nos muestra las imágenes de las estrellas y al lado Sagún pone su significado y con qué se asociaban entonces esta está asociada con Colot que es el escorpión la siguiente la que parece una L una T al revés es el conjunto de los dos palos Mamal Wastly se supone que son los palos sagrados con los cuales se enciende el fuego nuevo bueno abajo van a ver dos imágenes un poco raras de círculos que se salen de las demás imágenes ¿qué qué imágenes son estas? son las de los cometas las de los cometas y las estrellas fugaces y al lado derecho en esta segunda columna vamos a ver también una S esa es Shonequili Shonequili asociada con las espirales con la lluvia y luego van a tener abajo dos constelaciones más una es Miek Miek significa mucho muchas estrellas ¿no? y es esta forma que tiene justamente muchas estrellas y del lado derecho está Citlaltlachli el cuadro que es Citlaltlachli perdón el cuadro de pelota en el cielo es seguro que estas constelaciones tenían historias pero hoy no las tenemos hoy se perdieron ¿no? eh y bueno estas son algunas constelaciones ahora en el tema de la investigación de constelaciones viene un tema triste ¿cuál es? que tenemos muy poca información sobre las constelaciones quizás hay algunas representaciones en el área maya ¿no? donde Orión es representado por una tortuga en concreto en Bonampak quizás tenemos algunas representaciones en la región del Valle del Mezquital donde hay unas pinturas que presumiblemente son constelaciones hay algunos petrograbados en el Estado de México en el Cerro Moctezuma Naucalpan que son probables constelaciones pero no sabemos mucho lo que hoy sabemos de las constelaciones es por la etnoastronomía y por los registros coloniales de algunas de estas constelaciones bueno vamos a seguir Ivonne vamos a la siguiente por favor que es los cometas ¿no? los cometas son muy importantes esta imagen que les estamos presentando que les estoy presentando es una imagen en un códice ya de periodo colonial donde se representa el cometa que se supone que es visto por Netzahualpilli el hijo de Netzahualcoyot en Texcoco y que no observan los astrónomos mexicas ¿no? y estos este cometa es el que predice que vendrá la caída de México de Tenochtitlán uno de los famosos elementos que anuncian la conquista y les leo los mexicas al igual que la mayor parte de los pueblos de la antigüedad consideraban que los cometas eran presagios de cosas terribles los cometas son asociados por la mayor parte de las culturas prehispánicas con infaustas situaciones con destinos negativos y eso ocurre también con los pueblos indígenas contemporáneos en Nahuatl los cometas eran llamados Citlalín Popoca que quiere decir estrella que humea si el Popocatépetl es el cerro que humea Citlalín Popoca es la estrella que humea la estrella que saca humo ¿no? y a la cola perdón de los cometas a la cola de los cometas se le conoce como Citlalín Tlamina que quiere decir estrella que arroja saetas y se supone que son estas saetas las que causan las desgracias en el mundo las que causan estas tragedias en el mundo bueno vamos al siguiente punto meteoritos la siguiente lámina meteoritos los meteoritos fueron relacionados muy posiblemente con la Zitzimine estas mujeres descarnadas que están de su lado derecho que se supone que bajarían al final de los tiempos a devorar la carne de los seres humanos lo cierto es que se creía que las estrellas fugaces eran las almas de los muertos hay otros seres los ontemoque que se relacionaban con fantasmas y astros que bajaban de cabeza estas deidades a diferencia de la Zitzimine tenían una vocación masculina es decir se piensa que los meteoritos que las estrellas fugaces son estos seres terribles son estas almas de las mujeres que murieron en parto pero que no tuvieron una buena muerte que vienen a devorar a los seres humanos son estos fantasmas los ontemoque que caen de cabeza y que vienen a comer a los seres humanos entonces no son de muy buen augurio vamos a cambiar la siguiente lámina que son los eclipses bueno aquí ya no hay tanto texto de hecho lo pensé porque casi siempre al final de las sesiones ya estamos cansados y voy a explicarles aquí vamos a hablar de los eclipses y quiero detenerme aquí porque justamente acabamos de vivir la semana pasada un eclipse lo explico muy sencillamente ¿qué es un eclipse? es el momento en el que un astro se interpone entre otros dos astros ¿no? hay dos tipos de eclipses eclipses de sol y eclipses de luna muy bien los eclipses de sol son cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra los eclipses lunares ocurren cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna y la tierra proyecta su sombra en la luna bien la imagen que aquí ustedes tienen es del códice dresde el códice dresde es un códice maya que está actualmente en la biblioteca de dresden en alemania que tuvo una historia bueno que es todo sería toda una clase contar la historia de cómo llegó a alemania pero que representa ciclos por un lado ciclos adivinatorios pero por otro lado ciclos astronómicos hay aquí cuentas lunares pero también como ven ahí la representación de los eclipses de cuando la luna se oscurece ahora bien ¿por qué es que la luna y el sol digamos que se eclipsan se alinean y se observa un eclipse en la tierra como el del 8 de abril pues porque hay algo que se llama ciclo de Saros ¿qué es el ciclo de Saros? imagínense ustedes un espectáculo de ballet cósmico un espectáculo de ballet cósmico donde donde cada cierto periodo volvemos a ver la misma función ¿cuál es esta función? que la luna se interpone entre la tierra y el sol y este ciclo dura 18 años y 11 meses pero a la vez se va complementando en ciclos más amplios más amplios más amplios que acaban durando más de 3000 años los mayas supieron calcular estos ciclos y los conocían y están presentes en sus códices igual que los mesopotámicos ¿no? y por eso es que ellos podían predecir eclipses de lo que vamos a hablar más adelante esta segunda imagen Ivonne no sé si le podemos cambiar a la siguiente lámina perfecto implica dos distintas maneras de representar el eclipse del lado izquierdo es en la tradición Puebla Oaxaca en los códices de origen Puebla Tlaxcala los códices como el Borgia que se representa al sol hecho noche la mitad del cuerpo es la noche la mitad del sol y del lado derecho vemos la representación del eclipse en el códice dresde entre los mayas con una serpiente debajo y ahorita voy a explicar un poco estas historias en el mundo maya la creencia es que era que un iguana o un reptil se comían al sol y esto se refiere a tiempos míticos cuando una enorme iguana o una enorme serpiente devoró al sol y la panza le quedó luminosa y entonces como había oscuridad en la tierra los cazadores fueron a buscar a este monstruo a esta serpiente en algunos mitos esta iguana en otros y le abrieron la panza la mataron y sacaron al sol pero cada determinado tiempo esta iguana celeste o esta serpiente celeste se come al sol y aquí pues lo que se ve es el símbolo del eclipse y abajo la serpiente bueno vamos al siguiente a la siguiente lámina por favor esta es una imagen preciosa ¿no? la siguiente lámina es una imagen de cómo la luna eclipsa al sol y de la figura que se forma ahora el ocho de de abril me tocó estar en Mazatlán por cuestiones profesionales en el eclipse y estuve explicando un poco a las personas cómo ver el eclipse sin lastimarse ¿no? entonces teníamos unas hojitas que si estuviéramos de manera presencial yo les pasaría donde tienen un pequeño hoyo y a través de ese hoyo entra la luz del sol y tú puedes ver a lo largo un eclipse cómo se forma una lunita cómo se forma la figura de cuarto creciente que están observando ustedes allí en el códice ¿no? y es una imagen muy interesante porque se ve cómo el sol empieza a oscurecerse la idea de que la luna se come al sol con las estrellas alrededor ¿no? y pues hay presencia de eclipses en el periodo prehispánico ¿no? y también en el periodo colonial en la época prehispánica se sabe de un eclipse a ver déjenme aquí les tengo el dato espérenme un momento se sabe de un eclipse que ocurre en el siglo XV ¿no? y en el que bueno este eclipse ahorita les doy la fecha ocurre la tarde del 8 de agosto de 1496 y es visto desde Tenochtitlán ¿no? posteriormente después de la conquista se verán algunos eclipses en en la Ciudad de México y hay un eclipse muy particular porque se dice en los registros lo siguiente ya en caracteres latinos ¿no? los astrónomos estaban borrachos de pulque porque no le atinaron a la hora del eclipse dijeron que ocurriría por la mañana y el eclipse ocurrió por la tarde ¿no? en un registro de 1608 donde todavía hay una tradición indígena combinada ya con el mundo español bueno vamos por favor Ivonne a la siguiente lámina ahora vamos a ver la representación en los códices ya de manufactura histórica hispánicos de los eclipses vemos aquí a la luna que se come al sol del lado izquierdo y la misma situación hay una lucha entre el sol y la luna y la luna está echando como sus rayos sus fuerzas al sol del lado derecho pueden ver que este sol es mucho más intrahispánico mucho más indígena con algunos rasgos europeos el sol la representación del sol y la luna de la izquierda son muy occidentales ya muy muy occidentales vamos a la siguiente lámina por favor muy bien aquí tenemos seis representaciones distintas de eclipses en códices prehispánicos en algunos casos pero que tienen anotaciones en caracteres latinos hechas en el periodo colonial y por otra parte de códices totalmente coloniales la letra es la representación de este códice en el que se habla en mil seiscientos ocho de que los astrónomos estaban borrachos ¿no? y se ve allí a un monstruo quizás una serpiente que está engulliendo al sol la pueden ver letra A en la letra B podemos ver un sol ¿no? y una marca de que ocurrió un eclipse en tiempos prehispánicos del mismo modo en la letra C ustedes ven la asociación de un eclipse con la caída de una ciudad no alcanzo a leer cuáles en la letra D bueno está la representación de un sol que está siendo comido vean una parte del sol no está en la letra E vemos esta imagen que les mostré anteriormente de el sol eclipsado y cómo se ve la figura del cuarto de luna y finalmente en un códice colonial el sol oscurecido ¿no? pero esta figura colonial pues tiene totalmente la influencia indígena bueno vamos a la siguiente lámina por favor y en la siguiente lámina ustedes pueden ver una explicación de la lámina del códice Dresde donde se habla de los eclipses primero que nada yo aclaro yo no soy especialista en área maya el primer glifo que se ve de acuerdo con este esquema que tomé de arqueología mexicana es pal chin el sol roto el sol roto el eclipse aquí vemos pueden ver ustedes los numerales mayas que luego la banda celeste vámonos abajo en medio está la banda celeste el símbolo de la banda celeste y el elemento abajo del eclipse del oscurecimiento y esta esta tabla maravillosa me permite hablar un poco de cómo fue que los mayas descubrieron los eclipses los mayas tenían un muy sofisticado sistema de numeración y de escritura tenían además un sistema de registro de los meses lunares a través de la observación de los meses lunares vistos desde la tierra tú puedes calcular en qué momento la luna puede eclipsar al sol pero a veces no funcionaban los augurios de los mayas porque se predecía que iba a ocurrir un eclipse y no se observaba era cuando se decía que los astrónomos estaban borrachos pero ¿por qué ocurría eso? porque los mayas no sabían que la tierra era redonda y que ellos sí llegaron a predecir todos los eclipses solo que a veces los eclipses no eran visibles desde la zona del área maya ¿por qué? porque era de noche y el eclipse estaba ocurriendo del otro lado del mundo esta es una de las grandes paradojas de la cultura maya desarrolló una capacidad técnica increíble pero de predicción pero no tenía las herramientas conceptuales porque el mundo maya representa a la tierra de otras maneras ustedes lo saben mejor que yo en algunos casos como una tortuga en otros casos como otros elementos como este espacio con cuatro divisiones etcétera y rodeado del mar pero esto es muy interesante es decir los mayas no solo predijeron calcularon cuando ocurrían los distintos eclipses solo que no siempre era posible verlos desde el área maya porque el eclipse estaba ocurriendo del otro lado del mundo y esto es un descubrimiento extraordinario y sensacional bueno vamos a ir a la siguiente lámina ya estamos pues ahora sí que en la recta final de la charla aquí en esta lámina les represento algunos elementos técnicos de arqueastronomía que veremos el miércoles aquí se observa el sol saliendo por el horizonte en distintas épocas del año el sol de la izquierda el sol de la izquierda es el sol del solsticio de verano el día más largo del año cuando el sol llega lo más al norte del horizonte el sol del medio es el sol de los equinoccios del equinoccio de primavera y del equinoccio de otoño que por cierto bueno seguro ustedes lo saben pero el fenómeno de Kukulcán de la serpiente que desciende este juego de luz y sombra la pirámide de Chichen Itza se observa en el equinoccio también de otoño no nada más en el de primavera cuando todo mundo va y finalmente tenemos el sol de la derecha que es el sol del sur el sol del solsticio de invierno la noche más corta del año en el hemisferio norte bueno ¿por qué les muestro estas imágenes? no sé si nos podemos ir a la siguiente por favor Ivonne en la siguiente imagen tenemos la salida del sol en el solsticio de junio del lado izquierdo la salida del sol en los equinoccios de primavera y de otoño y la salida del sol en el solsticio de invierno en diciembre bueno estos movimientos del sol por el horizonte eran absolutamente conocidos por los astrónomos prehispánicos estos movimientos del sol por el horizonte marcaban la vida de estas sociedades y se sabía que cuando el sol iba más hacia el sur empezaba el frío y cuando el sol iba hacia el norte empezaba el calor el norte es el solsticio de verano ahora vamos a la siguiente imagen por favor Ivonne la siguiente lámina aquí ustedes pueden ver la salida del sol por el centro de la pirámide del sol vista desde un montículo que queda a las afueras que ahorita les voy a mostrar donde queda de Teotihuacan el 12 de febrero ¿por qué en esta fecha? porque era cuando comenzaba el año prehispánico entonces esto que están viendo ustedes es un marcador calendárico y es también el inicio del año digamos en Teotihuacan y es el ejemplo de lo que llamaríamos orientación astronómica alineación astronómica una alineación astronómica en arqueastronomía es cuando dos elementos culturales o un elemento cultural y otro natural se alinean con un astro en este caso con el sol lo pueden ver es espectacular a mí me ha tocado ir un par de veces es increíble claro tienes que estar desde las cuatro y media de la mañana es impresionante bueno vamos a la siguiente lámina perfecto aquí pueden ver ustedes un mapa topográfico de la ciudad de Teotihuacan hecho por René Milón en los años setentas bueno ahí ustedes pueden ver dónde está la pirámide del sol no sé bueno ahí sí cómo les podemos mostrar dónde está la pirámide del sol perfecto ahí está ahí está la pirámide del sol esa es la pirámide del sol Ivón Ivón si te vas a tu izquierda derecho derecho siguiendo esa línea ajá bueno sí exacto ahí 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 un poco antes ahí ahí está el montículo desde el cual se puede ver el alineamiento astronómico en febrero y en octubre porque ocurre dos veces ah excelente excelente sí no es sí por ahí es ese montículo que se alinea con la salida de del sol al amanecer del doce de febrero y de una fecha en octubre que esas se las debo no la recuerdo ahorita bueno ahora de Teotihuacan podremos hablar mucho de la astronomía hay visto desde la pirámide del sol varias alineaciones con respecto a los cerros esas curvas que ven ahí en el extremo izquierdo esas curvas perfecto son cerros que se ven desde la pirámide del sol y esos cerros marcan fechas calendáricas no voy a ahorita entrar en eso si quieren lo podemos desarrollar en otro momento del curso o en otro curso pero bueno es que de veras sería un semestre de pura astronomía prehispánica pero bueno vamos al siguiente a la siguiente lámina por favor la siguiente lámina es de la alineación en el templo de las muñecas en Sibichaltún en el solsticio de invierno en el solsticio de invierno visto desde la plaza se ve ese alineamiento que fue descubierto por Víctor Segovia arqueólogo que trabajó en los sesenta setentas y ochentas en la península de Yucatán ¿no? esto ocurre si no me equivoco en lo que le llaman el templo de las de las muñecas ¿no? muy bien y esto es bueno un espectáculo auténtico y yo creo que hay mucha gente interesada en esto ¿no? creo que tiene todo un potencial turístico bueno ahora vamos a ir del otro lado del país vamos a la siguiente por favor la siguiente imagen es una imagen de Baja California la imagen de la pintura rupestre del diablito iluminada en el solsticio de invierno el día más corto del año es decir en la misma fecha en la que ocurre el alineamiento en Cibichaltún que acabamos de ver ocurre este juego de luz y sombra ocurre que se forma un triángulo de luz sobre el diablito y lo toca y esto también se puede ver está abierto al público para visitar en el solsticio de invierno claro estás a menos 10 grados ¿no? y es una cosa tremenda pero vale mucho la pena Ivón no sé si podemos ir a la siguiente imagen perfecto esta es la secuencia yo bueno ahí he estado varios años y es la secuencia de cómo se va formando al amanecer del solsticio de invierno este triángulo de luz hasta que desaparece ¿no? ahí lo pueden ver ustedes la secuencia cómo va cambiando 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 hasta que se vuelve un punto que desaparece finalmente en la mano de esta figura ahora ¿qué representa esta figura rupestre? es probablemente la figura de una o un especialista ritual que tiene unos cuernos de venado ¿no? y que se ilumina en esta fecha que marca el inicio de la época de fríos en la península Baja California y en California esto es bien interesante esta foto la tomamos en 2016 y luego en 2017 se sacó otra secuencia está abierto al público se puede ir y es muy interesante porque todos los pueblos del sur de California tenían fiestas rituales en el solsticio en invierno que es el día más corto del año muy cercano a nuestra navidad por dos días dos tres días de hecho se dice que en realidad la navidad tenía lugar en el solsticio de invierno pero por equis circunstancias se movió tres días pero bueno ese es otro tema también de curso bueno vamos a la siguiente imagen ya vamos cerrando ya no quiero que se me vayan a quedar dormidos es el calendario lunar en presa de la mula en Nuevo León en realidad esto no está en Nuevo León está en la frontera Nuevo León Coahuila es Coahuila esto vamos a la siguiente imagen por favor esta es presa de la mula vista completa presa de la mula lo sabrán quienes han venido a mis cursos en otro momento es un sitio de petrograbados en Coahuila que marca con estos estas rayitas ciclos lunares muy probablemente ciclos lunares relacionados con los ciclos de gestación de los venados el arte rupestre de esta zona se caracteriza por representar como ven puntas de flecha por representar algunos elementos que son como boleadoras que son estos círculos con unos palitos abajo y por representar astas de venado o huellas de venado William Brim Murray quien trabajó aquí quien fue mi maestro además planteaba la hipótesis que esto tenía que ver con los ciclos lunares porque los números de líneas los números de puntos etcétera etcétera coinciden con múltiplos de 14 de 28 de 42 que son ciclos del periodo lunar más o menos que más o menos la luna tarda 28 29 días en pasar de luna nueva a luna nueva otra vez o de luna llena a luna llena habría que preguntarle a los cazadores mayas igual que a los cazadores de antiguos cazadores de Nuevo León las últimas cuatro imágenes que les he mostrado del Vallecito y también de aquí de Presa de la Mula son imágenes de sociedades cazadoras recolectoras pescadoras ¿no? hay un maravilloso sitio abierto al público en muy cerca de Monterrey una hora de Monterrey que se llama Boca de Potreillos donde ven estos petrograbados hechos por las mismas sociedades y que también parece que hay cuentas lunares ahí además de elementos de de venados y de otros elementos pero bueno pues vamos llegando ya al cierre de esta primera sesión vamos a a resumir en esta sesión hemos visto enciendo mi mi cámara hemos visto dos grandes temas una introducción a la astronomía cultural entendida como esta disciplina que estudia la relación del cielo con la cultura humana a través del tiempo con sus tres subdivisiones cuatro subdivisiones arqueastronomía historia de la astronomía etnastronomía y astronomía popular y antropología del espacio exterior ¿no? en la segunda parte hemos visto sobre los hitlos bueno los saberes astronómicos de los pueblos prehispánicos esto es solo una introducción una probadita porque podremos hablar muchísimo de los distintos periodos de las distintas alineaciones de los distintos saberes el día de mañana vamos a hablar sobre astronomía entre otros pueblos de la antigüedad lo había platicado un poco con Hugo y bueno con Ivonne que la idea es salirnos por un momento ¿no? de lo que estamos acostumbrados vamos a ver astronomía del neolítico europeo vamos a ver astronomía de Egipto vamos a ver astronomía de Mesopotamia de la India de China y desde luego de Sudamérica yo creo que si nos va a dar tiempo ¿no? entonces pues eso va a ser el miércoles veremos cuestiones un poco más técnicas voy a explicar ya con detenimiento qué son los solsticios qué son los equinoccios cómo pueden ver y predecir por dónde van a salir ciertos astros algunos elementos básicos y bueno el jueves veremos historia de astronomía en concreto astronomía en México colonial del 19 astronomía indígena desde luego y la astronomía que traen los europeos y bueno es un curso de veras yo creo que muy entretenido no se lo pierdan espero que les haya gustado esta sesión espero que no se hayan aburrido que no se hayan abrumado con estos términos extraños que usamos los astrónomos culturales y bueno les pido una disculpa por toda la parte técnica que de verdad está un poco ajena a mi control y espero que ya mañana haya mejor señal y que pueda pues desde mi otra computadora ya proyectar todo esto bueno creo que hay perdón le interrumpía le interrumpía era para pasar a la lectura de las preguntas y pues no no se angustie mire finalmente funcionó esto de cerrar cámara de apagar los demás dispositivos y al final pues ya no tuvimos problemas ahora las preguntas Adrián Jiménez Conde escribe acá donde estoy está el cerro de la máscara uno de los más importantes complejos de petroglipos le preguntaba yo Adrián que en dónde estoy viendo si no me ha contestado todavía ¿no? ¿Dónde está el cerro Adrián? Hola hola a todos los saludo con mucho gusto no sé si me escuchan sí te escuchamos te escuchamos pues antes que que nada saludarlos les mando un abrazo a todos les agradezco a ustedes por las atenciones y al y al ponente que nos está brindando información oportuna muy importante yo lo estoy escuchando detenidamente con todo y las y las dificultades técnicas pero afortunadamente va a ser muy muy este provechoso este curso el cerro de la máscara está acá en el norte del estado de Sinaloa en la zona serrana colindando con Sonora y Chihuahua esa es mi especialidad como guía de turistas la zona arqueológica aquí del el complejo petroglipo que es uno de los más importantes del noroeste de México y uno de los más importantes de toda Latinoamérica para mí es importante porque en parte del complejo en las tres secciones que este tiene todos tienen calendarios lunares y tiene mucho que ver con el curso mucho 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 que ver el complejo petroglipo tiene unas secciones en donde hay una parte de de astros y una parte de de estelas lunares muy y ahorita pues ya me está como dando una una perspectiva más amplia pues de lo que yo le puedo explicar a la gente en 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 los recorridos ¿no? Adrián Adrián por el comentario qué padre que pues estés trabajando allá en en Sinaloa de hecho estuve en las labradas la semana anterior justamente ¿no? con lo del eclipse y si quieres pues podemos ver un poco el tema de la luna el miércoles que vamos a ver la parte técnica la parte más astronómica puedo explicar es un poco de ciclos de luna de calendarios lunares de cada cuándo se ve la luna dónde que son ciclos de dieciocho años pero bueno me parece sensacional y ya nos explicarás y ojalá algún día te podamos acompañar por allá en el Cerro de la Máscara y todos estos lugares que a mí me encanta la arqueología de Sinaloa bueno yo me especializo en arqueología y antropología del norte de México me encanta allá ¿no? o sea es extraordinario y las labradas de veras que es uno de los sitios arqueológicos más bonitos que hay en México yo les recomiendo mucho a todos si en alguna ocasión pueden ir a Sinaloa a las labradas que están junto al mar es un espectáculo petrograbados junto al mar sensacional bueno ya platicaremos más ya nos contarás más vamos si quieren a la siguiente pregunta claro que sí doctor y Adrián muchas gracias por tus comentarios y tu participación Gerardo Aguilar escribe que es una maravilla el curso sin duda alguna doctor pues yo creo que nos unimos a este comentario saber de arte o astronomía es algo que siempre pues nos deja maravillados y muchas gracias por todo lo que nos está compartiendo Joel Cobo recientemente leí un artículo de un estudio arteastronómico de Sprag en el que concluyen que el fenómeno del equinoccio en el castillo de Shishenitzá es más mito moderno ya que no hay variaciones considerables en la proyección de la sombra que se observa en la escalinata y que el fenómeno se puede ver varios días antes y después del equinoccio si no me recuerdo creo que se puede observar la sombra por 20 días en total sin que haya cambios significativos y además sugieren que debería haber dos cabezas de serpiente al final de las alfardas de la fachada sur bueno qué bueno que nos haces este comentario es uno de los temas muy polémicos en la astronomía hoy de hecho bueno hay distintas posiciones hay es que es importante que esto lo sepan o sea Iván Sprag plantea esto de que no hay un un evento significativo pero hay otros arqueastrónomos como Daniel Flores que fue un maestro que plantean que sí lo hay que no se trata solo de un día de hecho eso les tengo que explicar cuando hablo del solsticio invierno por ejemplo estoy hablando de fenómenos que ocurren en un rango de tiempo generalmente la astronomía occidental se tiende a pensar en una sola fecha pero parece que las astronomías prehispánicas trabajan por rangos de fechas y yo tengo ay ya y yo tengo como otras evidencias digámoslo así etnográficas donde a la gente no le interesa la precisión de que se vea tal día o cual día sino en un rango de días bueno entonces esto sigue siendo polémico de hecho sería también tema de un debate de una explicación para que ustedes decidan desde el punto de vista que prefieren Iván Sprag efectivamente sostiene también que hay otros fenómenos que para él son producto del azar para él lo del vallecito es producto del azar yo creo que no ¿por qué? por la investigación que ha hecho varios años allá con José Aguilar y otros arqueastrónomos que hemos encontrado fuentes etnohistóricas que hablan de solsticio de invierno que hemos encontrado en otros sitios que hay eventos en solsticio de invierno entonces cuando empiezas a ver esto que se repite ya empieza a haber un cuestionamiento y viene lo siguiente Iván Sprag critica esto y yo respeto mucho Iván Sprag es un maestro indudablemente lo critica para Chichen Itza pero se replica en Mayapán y hay otras pirámides donde también ocurre y eso ya es lo que me hace decir ok podrías decir que es un invento moderno en Chichen Itza pero si ocurre en Mayapán y si ocurre en otros espacios ya o sea es un debate abierto ¿no? entonces hay que entender que en la arqueastronomía hay posiciones y hay puntos de vista entonces Iván Sprag defiende este punto de vista aclarando que para mí es uno de los mejores arqueastrónomos de México ¿no? que difiramos de algunos puntos de vista bueno eso es otro tema ¿no? entonces qué bueno que tocas el tema ¿no? es algo que una discusión que sigue abierta bueno creo que hay otras preguntas ¿no? Sí doctor en efecto esa discusión sigue bastante abierta Esteban de Amán dice muchas gracias muy interesante igual que Arián Soriano y Analia dice nada aburrido sí es muy interesante gracias Carolina García Villa doctor ¿vamos a ver la constelación de Orión? claro el miércoles está dedicado a la parte más técnica más astronómica y ahí vamos a ver temas como los solsticios temas como la luna los lunisticios y vamos a ver temas de constelaciones cuándo se ven por dónde se ven cómo se ven gracias continúo con Gerardo Aguilar hola doctor mi pregunta se sabe desde cuándo el servicio humano entiende que un eclipse solar es producido por la obstrucción de la luz solar ok claro bueno a ver los registros más viejos de eclipses son quizás de hace unos cinco mil años y vienen de Mesopotamia lo vamos a ver mañana vienen de este mundo de Medio Oriente de los asirios los sumerios de Ensumer hay un libro que se llama Ensumer nace la historia porque nace la escritura y ahí tenemos registros de eclipses ahora ¿a qué lo atribuían? ese es otro tema las cree o sea la idea moderna de que es la luna que se está atravesando moderna creo que viene de los griegos ¿no? o sea si bien los primeros registros de eclipses que tenemos son insisto hace unos cinco mil años de Sumeria viene la idea de que es un planeta que se atraviesa bueno que es la luna que se atraviesa con los griegos con Eratóstenes que descubre que la tierra es redonda y que además se especializa en temas de eclipses ¿no? son los griegos ¿no? quienes van a tener esta idea gracias doctor bien pues ya estamos prácticamente cerrando la sesión y cierro con ello leyendo dos comentarios Jacinto Huchín Canul dice todo interesante espero aprender más en las próximas sesiones y Selene Fernández Guerra dice muy interesante muchas gracias de verdad muchísimas gracias por toda pues toda esta primera sesión pues llena de aprendizaje una muy buena introducción a todo lo que es este mundo el arco de la astronomía y la astronomía cultural antes de retirarnos les pido nada más por favor que abra nuevamente su cámara y con eso cerramos la sesión de hoy para irnos a descansar es una última fotografía una captura de pantalla muchas gracias muy bien pues a ver déjame ver si puedo hay un momentito porque la primera no salí no te preocupes no la he tomado aún de hecho ahí estaba ahí voy muy bien está la primera estoy me me tengo las tengo que etiquetar ahora bien regreso con los que me faltan en la segunda ronda no sé si se ve cuando cambio de pantalla que salen todas las caritas si se ve el cambio no se ve bueno pero si lo si lo voy cambiando y de hecho también muevo aquí a los participantes porque afortunadamente pues somos muchos los que estamos en el curso y a los que puede llegar pues toda esta información. Así que es eso nada más. Voy con la tercera y última. Ya no tardó, ya no tardó, dos segundos más. Y listas nuestras fotografías. Muchísimas gracias a todos por haber estado presentes en esta nuestra primera sesión y vámonos a descansar. Hasta mañana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.